Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. La falta de camas tensa la situación en hospitales de Santiespíritu. Un reportaje publicado este pasado sábado en el diario Escambray de Santiespíritu, describe los problemas para obtener una cama hospitalaria en el territorio. Aguas de La Habana anuncian fallas en el suministro para los municipios cubanos Playa Laliza y Mariano. Se interrumpirá el bombeo de agua este día lunes 6 de septiembre, en horario comprendido entre las 6 am y las 6 pm. Dos fallecidos en accidente en la Autopista Nacional de Cuba. Según informan en las redes sociales, en el accidente murieron dos mujeres y otra persona resultó herida de gravedad y debió ser operada de urgencia en la cabeza. Conmoción en redes sociales por fallecimiento de joven doctora cubana. Aunque se desconoce las causas del fallecimiento, en las redes sociales son muchos los que han preguntado si se debió a la COVID-19, virus que ha contagiado a gran cantidad de profesionales de salud cubanos y que ha costado la vida de varios de ellos. Argentina dona a Cuba 3 toneladas y media de insumos médicos. La situación epidemiológica en la isla sigue siendo compleja, pues este domingo se informa un repunte de 9.221 nuevos contagios y 86 muertes en el día. Exespía Gerardo Hernández remueve vispero de Twitter al cuestionar falta de libertades de los estadounidenses. Cuando se define el cinismo en las escuelas, habrá que usar el tuit como ejemplo de ese concepto, expresó uno de los más de 700 comentarios que originó su publicación. Seguimos saludando a nuestros seguidores en esta edición de noticias. Nuestros saludos son para Fidel Yedin, que nos saluda desde Boston, que nos comparte el siguiente comentario. Es importante que sigan manteniendo la dignidad con información. Y a Yanex y Teresa Rivero que nos comenta, gracias por las noticias, buen trabajo, nos das información valiosa que nos importan. Dios bendiga a nuestras naciones y conceda pronto la libertad. Amén. Si usted también quiere ser saludado, suscríbase, dele like, active la campana de notificaciones, haga su comentario y en el próximo video estaremos escogiendo el comentario de uno de ustedes. Amenazan con regreso a la cárcel a hija de preso político Félix Navarro si vuelve a salir de su casa. Félix Navarro fue a visitar a su padre al Combinado del Sur de Matanzas, donde le negaron verlo a ella y a su madre. Multas de 8.000 pesos a trabajadores de un kiosco en Aliza con más de 600 cajas de cigarros sin sacar a la venta. En el kiosco de la calle 198 y 91 en Havana, inspectores encontraron en el almacén 280 cajas de cigarrillos Hoodman con filtros, 40 sin filtros y 300 cajas de popular rojo, que no se habían sacado a la venta. UNICEF dona planta de oxígeno hospital militar de La Habana. Junto con la planta que tiene una capacidad de 50 metros cúbicos por hora, llegaron al país santillano dos equipamientos más generadores del gas medicinal, gestionados por el gobierno cubano, para contrarrestar los efectos de la pandemia en la isla, indicó la UNICEF. Otro doctor cubano pierde la vida en Holguín a causa de la COVID-19. Otro doctor cubano fue víctima de la COVID-19 y del mismo sistema de salud para el que trabajaba, pues no pudieron salvar su vida. Cambio de tubería deja casas agrietadas y huecos en las calles de Lacton, La Habana. Todas las casas están en peligro de derrumbe. Estaban haciendo un cambio de tubería y se abrieron las calles. Casas agrietadas denunció una vecina del lugar. Insuficiente capacidad hospitalaria en Holguín por incremento de pacientes con coronavirus. El gobierno territorial aísla a todos los pacientes que den positivos a los test de antígenos, lo que requiere de más centros de aislamientos y camas en unidades hospitalarias, según reportó el sistema informativo de la televisión cubana. Enfermera denuncia abandono a pacientes en hospital y es acosada. Una enfermera del hospital Vladimir Lichlenin de Holguín denuncia el abandono en el que tienen a los pacientes y ahora está siendo acosada. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día lunes 6 de septiembre 2021.